Entre copa y copa se acaban mi vida Brando borracho tu perdido amor Que negro recuerdo que traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mande licor En cambio ellas si me matan entre mal borracho estoy Quiera Dios que aquí te paguen Con una traición igual Para cuando te borraches Tu sepas por qué llorar Más por quererte dejé yo mi casa Que padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa mi bien la desgracia Ni el cielo ni nadie se ha piado de mi Quiera Dios que aquí te paguen Con una traición igual Para cuando te borraches Tu sepas por qué llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!